Buenas tardes, alumnos del Liceo Francisco Tello González. Como ya ha sido normal durante este año, habla Víctor Hugo Grock, profesor de Estudios Sociales, en nombre del Departamento de Estudios Sociales. Por lo tanto, lo que vamos a conversar hoy día, que es una pequeña explicación de la guía número 16, equivale y sirve para todos los profesores que hacemos clases en el Liceo de Historia, la profesora Mariela Silva, don Arturo Jaque, que les habla, pero, como empezamos hace un tiempo atrás también con las guías colaborativas integradas, también aquí incluimos contenidos de filosofía, de los cursos que hace la profesora Ruth Álamos, y arte, los cursos que hace el profesor Jorge Araya. Esperamos que se encuentren bien, que se estén cuidando, no olvidar el uso de mascarillas, no olvidar mantener el distanciamiento físico cuando nos toque hacer una fila, o no toque por alguna obligación, tener que andar comprando o haciendo algún trámite, eso va a ayudar a que nos cuidemos y que esta cosa termine, ojalá muy pronto. Como le acabo de decir, vamos a conversar sobre la guía 16, que ya es la antepenúltima. Tal como hicimos nueve guías en el primer semestre, vamos a hacer nueve guías en el segundo semestre, y la idea es que a mediados de noviembre ya podamos estar cerrando el promedio del segundo semestre, y finalizando ya para alguno y ojalá para todos bien. Para eso es importante ir poniéndose el día, si todavía queda algún alumno que no ha entregado la totalidad de sus guías del primer semestre, aún lo puede hacer, aún la estamos recibiendo, y seguir poniéndose el día con las guías del segundo semestre, que ya quedan muy, muy pocas. El esquema de la guía es muy parecido a las anteriores, aquí están los nombres de los profesores que hacemos clases, y ahí están nuestros correos para hacer alguna pregunta específica. No es para enviar, bueno, también se puede hacer, pero lo importante es que los trabajos se envíen a esta otra dirección, a utp.liceofrancisco.teyo. De ahí las vamos a recibir nosotros. Estos correos electrónicos acá están en caso de que alguno quisiera hacer una pregunta especial sobre sus notas, sobre sus calificaciones, sobre sus porcentajes de logro, alguna duda que tengan, para eso están nuestros correos acá. Ahí están los objetivos del segundo semestre, y aquí está el objetivo de esta guía. En esta guía vamos a seguir hablando del concepto migración, que es un concepto que está muy de moda y que afecta fundamentalmente a Chile en los últimos años. Como ya les expliqué recién, el objetivo de esta guía es superar los tiempos complicados que nos ha tocado vivir este año, en ningún caso reemplazar una clase presencial, pero sí lograr que el año académico termine con relativa normalidad y con éxito para ustedes. Por lo tanto, los resultados de esta guía y de todas las anteriores las deben enviar ustedes a utp.liceofrancisco.teyo.cl. Hay un horario en que se pueden comunicar con los profesores, un horario prudente, en caso de la gente que trabaja y lo tiene que hacer un poco más tarde también lo puede hacer, pero un horario prudente de conexión con los profesores es el que está ahí. Y ahí hay una pequeña profundización de lo que le acabo de decir. El objetivo de esta guía fundamentalmente es normalizar algo que no ha sido normal, pero por lo menos que sigamos estudiando. Hablemos de estudios sociales. Esta guía, la guía 16 de estudios sociales, va a seguir la temática de las migraciones. La iniciamos en la clase anterior, pero brevemente. Ahora vamos a profundizar en algo que ha sido tan importante para nosotros y especialmente para nuestro liceo, como es el fenómeno de las migraciones. Y vamos a trabajar a través de la comprensión lectora. Recuerden que el colegio, el liceo, está inserto en un proyecto de comprensión lectora, por lo tanto, vamos a leer el texto que se llama Las migraciones como concepto geográfico. Y de ahí vamos a desarrollar algunas habilidades que hemos ido tratando a lo largo de todo el segundo semestre. La idea es que ustedes lean, yo solamente voy a ir haciendo un pequeño desglose en el sector del tema, porque el tema es comprensión de lectura, así que lo fundamental es que ustedes lean esta guía. Importante saber que las migraciones no son un concepto de ahora. Nosotros, como vivimos en el mundo de la inmediatez, podemos pensar que las migraciones no son un fenómeno de los últimos 10 años. No, han acompañado al hombre a través de toda su historia. Y un ejemplo concreto es que América fue poblada inicialmente por migraciones. Migraciones provenientes de Asia. Ahí está la primera ruta del poblamiento americano, por lo tanto, hace 50.000 años atrás que ya hay migraciones en América y en el resto del mundo hace millones de años. Por lo tanto, sacarse de la cabeza la idea equivocada de que son un concepto del mundo moderno. A través de toda la historia nos han acompañado. Ahí hay varias definiciones de migración. Migración interna, migración externa. Las migraciones también tienen un patrón de orden. No son fenómenos al lote, como podríamos decir. Tienen una estructura. En las migraciones internas predominan las mujeres. En las migraciones externas predominan los hombres. Y dejan efectos. Dejan efectos y consecuencias. Tanto para los países de donde sale la gente, como para los países donde llega la gente. Y ahí me quiero detener en uno de esos efectos que yo considero que es el más complicado. Es cuando empieza a surgir un fenómeno, un concepto que se llama xenofobia. Que es el odio, el desprecio hacia los extranjeros. Y lamentablemente en Chile, bueno, la xenofobia existió en Europa fundamentalmente hace muchos años. Pero yo con mucha pena digo que la he visto surgir en Chile los últimos años. Y nosotros como seres inteligentes que somos, debemos superarla. Es imposible que hoy día, en pleno siglo XXI, pensemos que hay seres humanos superiores a otros. Y cuando uno piensa eso, es porque está surgiendo la xenofobia y nosotros tenemos la obligación de imaginar ese concepto de nuestras vidas. Ahí están los ejercicios de activación. Siempre son tres preguntas de correcto e incorrecto que no es necesario enviarlas cuando ustedes manden su trabajo. No es necesario. ¿Por qué? Porque solamente estas preguntas lo que buscan es que nos comparemos con ustedes mismos. Las contestan. Y al final de la guía de arte está la respuesta. Por lo tanto, no es necesario después enviarlas. Estas sí, las actividades de aplicación. Estas son las que yo les propongo que hagan para esta guía. Las desarrollan de la forma que ustedes quieran. Pueden contestar aquí mismo, en una hoja en blanco. Pueden enviarla por correo. Pueden ir a dejarla al liceo. Hay varias formas. Son dos preguntas de alternativa y cuatro preguntas de desarrollo. El resultado, siempre enviarlo a utpteyo.c Pasemos a filosofía. Siguiendo el esquema de que estas guías no son solamente tres asignaturas por separado, sino que son tres asignaturas que enfocan un mismo tema, la profesora de filosofía, vamos a conversar de un concepto muy interesante que se llama la filosofía migratoria. Y fundamentalmente ahí va a profundizar en el pensamiento de dos grandes filósofos, como son Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, quienes hablan de la libertad del hombre y cómo el hombre usa esa libertad y cómo al usar esa libertad también crea problemas que pueden ser fundamentalmente, otra vez como dije yo anteriormente, la xenofobia. Leer el texto de filosofía, contestar las actividades que propone la profesora y enviarlas nuevamente a utp.liceo-francisco.cl. En el caso de artes, el profesor Araya nos va a invitar a conocer el mundo de uno de los mayores artistas visuales del siglo XX, esto como el noruevo Eduard Munch, quien refleja en sus obras, que aparentemente son simples, pero refleja el dolor y la angustia del ser humano del siglo moderno, siglo XX, siglo XXI. La obra El Grito es uno de los cuadros más famosos del siglo XX y él lo está invitando a que ustedes, con su creación, su talento artístico, puedan pintarlo y enviarlo al correo que él le solicita. Eso es la guía número 16, como le acabo de decir al principio, la antepenúltima, ya nos van quedando después de estas solamente dos más y estaríamos terminando este año, que ha sido especialmente complicado y que esperamos que después solamente quede como un mal recuerdo. Que tengan una buena semana y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.